Yo me llamo Emilio y trabajo en la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Cuando queráis, Joaquín, adelante. Un aplauso, hombre. Muy bien, buenos días. Bienvenido a esta segunda jornada de nuestro 100% de aquí de Granada. Mi nombre, como ya he dicho, es Joaquín Pérez. Yo soy el director científico, por un lado, de la María de Maestros y también el director del Instituto de Matemáticas. Y, bueno, en estos cinco minutos, y con un retraso tremendo, pero tengo que contaros un poquito, mi idea es contaros algunos aspectos de la María de Maestros del Instituto, del programa estratégico y cómo esto nos ha reforzado, etc. El Instituto de Matemáticas tiene una trayectoria relativamente corta, solo desde 2013. Y, en principio, no era un instituto de la Universidad de Granada, dependía directamente del ministerio, porque era una de las cuatro sedes del Instituto Español de Matemáticas, que luego se descontinuó cuando hubo un cambio de gobierno. Y entonces, bueno, pues decidimos intentar la vía de instituto propio de la Universidad de Granada. Enseguida se vio que uno de los puntos importantes era crear sinergia, actuar como un elemento tractor de las matemáticas en Andalucía. Ya había, en ese momento, otro instituto en Sevilla de Matemáticas, entonces se promovió un acuerdo, ahí está, entre las dos universidades, UGR y Sevilla, que luego ha sido reconocido por la Junta de Andalucía en 2022 como Instituto Andaluz de Matemáticas, esa es la IAMAT que hay ahí. Joaquín, pues si estás un pelín para atrás, que si no se acopla él. Se acopla, sí. Pero veis, ¿no? Perfecto. Vale, y entonces, bueno, por supuesto, uno de los hitos fundamentales fue la consecución del sello de excelencia, ¿no?, que tenemos el periodo de ejecución 2022-25, con lo cual estamos ahora mismo en la mitad, esencialmente, ¿no? El instituto aproximadamente, pues, tiene esas personas que hay ahí, unos 120 miembros, aproximadamente el 10% son externos a la universidad, y la línea de investigación, que son esas cinco que pueden ver ahí. Muy brevemente, el programa estratégico, bueno, yo lo divido aquí en una serie de ítems, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos, pues, ha habido una serie de contrataciones, ¿no?, 4, 8, 12 y 2, 14, ¿no?, de predoctorales, algunas con financiación privada de la Fundación La Caixa, otras vía la agencia, otras sacadas directamente, ¿no?, del propio instituto, y también hemos sacado dos convocatorias de predoctorales, de 4 más 4, ¿eh?, contratos predoctorales en 2022 y 2023, y también hemos contratado a una persona para comunicación, ¿eh? Luego, en cuanto a actividad de investigación, no voy a cansaros demasiado, pero hay, digamos, dos pilares fuertes, una serie, ya, yo estoy contento con eso porque ya creo yo que está consolidado, se asoció el instituto a un centro de Banff International Research Station en Toronto, en Canadá, con lo que eso lo que provoca es organizar, traernos aquí una serie de paquetes de congresos de matemática de muy alto nivel, ¿eh?, de mayor nivel internacional. El programa de piloto fue en 2023 con cuatro congresos, ya están, bueno, en la página web del instituto están anunciados los cinco congresos de 2024, y este fin de semana, justamente, se deciden los cinco congresos de 2025. Entonces, en ese sentido, como la variedad de votos maestros llega hasta ahí, hasta 2025, digamos, yo doy, en ese sentido, ¿no?, por este punto conseguido, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, congresos propios, organizados fuera del paraguas con BIRS o con BANF, es lo mismo. Aparte de eso, el segundo pilar fuerte que hay que desarrollar en 2024-2025 sería la relación entre la matemática y la inteligencia artificial, aprovechando las sinergias que hay aquí en Granada, que son muy potentes. Y, por supuesto, pues tenemos seminarios permanentes en las líneas que habéis visto antes. Entonces, en cuanto a formación, bueno, pues destacar, no es lo único, pero destacar, me tengo que ir para allá, destacar el programa de doctorado y máster, ¿no?, hay varios que se desarrollan en el instituto, pero el principal es el interuniversitario, que tiene ahí las universidades de Andalucía, ¿no?, Granada, Almería, Cádiz, Jaén y Málaga. Y luego también hay otras actividades que son más o menos de periodos temáticos, que he llamado dos cursos, que son de dos a tres meses, dos meses, por ejemplo, ahora mismo hay uno en Data Science en funcionamiento, se suelen hacer uno o dos, ¿no?, dependiendo del año, por año, y siempre están coparticipados por otro centro, en este caso por el IMUS de Sevilla. Y luego en divulgación, pues, por ejemplo, destacar el programa Mateduca, este es un programa en el que al menos una vez al mes vienen institutos de secundaria, de Granada, provincia, han venido gente, institutos de Málaga, al instituto, y entonces ven el día a día, en qué consiste investigar, hablan con los jóvenes que están haciendo su tesis, etc., ¿no? Y luego tenemos, pues, jornadas abiertas, coloquios, etc. En cuanto a sinergias, pues, ya he hablado algunas, el Instituto Andaluz de Matemáticas, que he nombrado antes, la asociación con Toronto, con BAMF, en febrero empezaremos una, bueno, ya está firmado todo, ¿no?, pero empezaremos una serie de congresos con el Instituto de Matemáticas de Osaka, en este caso iremos unos cuantos allí a Osaka, y luego será recíproco, y ahora estamos todavía en, esto está muy, muy en pañales, pero, bueno, estamos también con conversaciones con el Instituto Fields para hacer algún tipo de asociación a nivel europeo aquí en Granada, con ella. Y esto era todo, muchas gracias por escucharme, y le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. No sé dónde le he dado, pero seguramente no era ahí. No le he dado nada, ¿eh? No he sido. Es la anterior. Yo no he sido. Le he dado a pasar página solo. Pasar el página. A ver, para ahí. Bien. Mi presentación va a ser bastante más heterodosa porque voy a mostrar solamente imágenes. Y, bueno, pues lo primero que quiero decir es que en mi instituto somos fundamentalmente gente, y por eso he puesto esta primera imagen. Somos gente, expertos y expertas en ciencia, en todo lo que significa la ciencia, que es el trabajo de investigación, el trabajo de comunicación, el trabajo de administración y de gestión. Somos gente entusiasmada por lo que hacemos, y creo que lo digo en una mayoría amplísima, y, bueno, pues estamos ahí, veis lo felices que estamos con la segunda consecución de Severo Ochoa. ¿Qué hacemos? Estudiamos el universo en un instituto de astrofísica, pues desde el Sol, y yendo incluso hasta allí con Solar Orbiter, a los planetas del sistema solar o de otros sistemas estelares, los exoplanetas, cuerpos menores de nuestro propio sistema solar, las lunas de Júpiter, todo esto con misiones espaciales en las que llevamos instrumentación. Estudiamos regiones de formación estelar en nuestra propia galaxia, estudiamos los agujeros negros lo más cerca posible, como la imagen esta tan famosa que seguro que conocéis, de la famosísima rosquilla de M87, el corazón de una galaxia activa. Estudiamos galaxias en todo el detalle de todos los procesos físicos que tienen lugar para que se vea esto así, y todo lo que implica, y desde el corazón hasta los brazos espirales, esto es una galaxia muy parecida a la nuestra propia. Estudiamos cuál es el entorno social de las galaxias y qué es lo que ello produce, con datos del James Webb, por ejemplo, y esto lo hacemos con observatorios, con ICTS, con instrumentación más puntera, aquí tienen una imagen del telescopio de 3,5 de Calar Alto, o participando a nivel de liderazgo en proyectos como el SKA, el Square Kilometer Array, o el telescopio solar europeo, que se pondrá en La Palma, o el telescopio extremadamente grande de la ESO, con CTA, o la imagen de la rosquilla con un telescopio simulado del tamaño de toda la Tierra, combinando las antenas de radio en diferentes lugares. Y como esto va de comunicación, lo que quiero resaltar es el trabajo de comunicación que se hace en el instituto. En el instituto, iba a decir la tontería de que lo más importante está justo en el borde, que no se ve, pero como es una tontería no lo diré. ¿Qué hacemos? Pues que queremos comunicar a la sociedad los resultados del propio instituto, queremos concienciar sobre astronomía, exploración espacial, ciencia y tecnología en general, implicar y formar a científicos y científicas en comunicación, promover vocaciones en las carreras STEM, con mucha atención al género, no es casualidad que la directora científica sea una mujer, y eso da una mirada especial, apoyar y coordinar acciones coordinadas y promover acciones específicas locales. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues ser puente entre la población que se dedica a la ciencia y la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con actividades de comunicación, de educación, de formación y de divulgación. Y aquí pongo una selección de algunas de las que me han parecido interesantes, porque tienen mucho que ver también con el proyecto de excelencia Severo Ochoa. Por ejemplo, pues las que tienen que ver con la comunicación institucional, con la visita de la ministra Diana Morán, o con la participación del instituto en las acciones para presentar a Granada como sede para la Agencia de la Inteligencia Artificial, y además la he puesto porque sale Joaquín, que lo veáis ahí a la izquierda. Pues con proyectos europeos de muy alto prestigio, como por ejemplo, que además tienen que ver con la educación, como este del Science of Mars Today for Scientists of Mars Tomorrow, que se llama Marks in a Box, que si tienen ocasión les recomiendo que vean, y que además soliciten, es una caja verdadera, que se toca y tiene cosas dentro. O en organización de cursos de comunicación y divulgación científica, incluso el que empieza mañana, el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. En organización de actividades que tienen que ver con comunicar la ciencia y además con una vista concreta en el género, como esa actividad que se llamó Entre Sillas, que era una entrevista de seis mujeres, tres científicas y tres del mundo no científico, que estuvo…, esta era poco porque salgo yo en la foto, que la he dado cuenta. O, por ejemplo, la que se hizo para poner juntos a los tres directores científicos de tres proyectos bandera de la astronomía, de la astrofísica internacional, el director…, es que esto no sé cómo marcar y me da miedo darle a ver si lo voy a jorobar, Xavier Barcón, el director de la ESO, del Observatorio Europeo Austral, el director de Sky, el director de CTA, en una actividad que se llamaba El Universo que Veremos y que fue muy exitosa, o participando en una de las tres patas del proyecto Ola Tierra, Hello Earth, del cual quienes se queden al Congreso de Comunicación de la Ciencia lo verán en qué consistía, pero que consistía básicamente en aunar la poesía, y ahí ven a Luis García Montero, la música a través de Antonio Arias y la astrofísica, donde participaba el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y bueno, aquí en esta foto de aquí abajo, pues lo que se ve, que no se ve, pero yo les digo que es un concierto que además tenía una entrevista asociada en la base del telescopio de 3,5 de Calar Alto. O, por ejemplo, con toda la actividad que se hizo para un congreso que organizamos del Severo Ochoa aquí en el parque y toda la actividad que se hizo de divulgación. Es una actividad excelente la que hacemos en Comunicación y ahí lo reflejan algunos de los premios más recientes que he puesto. Y, bueno, pues solo quería terminar diciéndoles que es un placer organizar una actividad como esta. Como ven, nuestro interés por la comunicación en el Instituto es muy antiguo y muy excelente. Y, pues, bienvenidos. Les deseo lo mejor en esta actividad. Y, bueno, pues, como siempre tengo que poner alguna tontería final, pues, y esto se llama contar la ciencia con excelencia, pues, que terminar diciendo cuenta la ciencia que la ciencia cuenta. Muchas gracias. 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 Gracias.